¿Cómo puede ayudar TEN a los municipios y empresas del sector? Pues bien, hay cinco vías de ayuda. 1. Sector privado. Beneficiarios, empresas y autónomos. Total, 6 millones de euros. Cada ayuntamiento de entre los 141 de la provincia tendrá una asignación por criterio poblacional. Los ayuntamientos sacarán su propia convocatoria para que las empresas y autónomos del sector turístico de su municipio puedan concurrir. Serán objeto de ayuda los gastos ordinarios de las empresas turísticas que cada ayuntamiento determine, siempre y cuando su objeto de negocio pueda enclavarse en estos cuatro apartados. 1. Ocio y hostelería. 2. Alojamiento reglado. 3. Agencias de viaje. Y 4. Guías y turismo activo. 2. Municipios turísticos. Beneficiarios, ayuntamientos. Total, 1 millón 89 mil euros. La cooperación y el diálogo entre administraciones posibilita acuerdos. Este ejemplo de corresponsabilidad se viene dando año tras año entre Turisme de la Comunidad Valenciana y Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. Lo que ha derivado en el apoyo de este organismo al Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos para el ejercicio de 2021. Este fondo de cooperación municipal se caracteriza esencialmente por su naturaleza incondicionada y no finalista. Este organismo prevé adoptar su propio régimen jurídico en aras de discriminar positivamente a los municipios turísticos de menor capacidad económica y de gestión, en tanto que supone una exigencia para el adecuado ejercicio de la competencia propia de las diputaciones en materia de asistencia y cooperación municipal. 3. Ayudas directas por proyectos singulares. Beneficiarios, asociaciones y ayuntamientos. Total, 624 mil euros. Se mantiene la línea de ayudas directas de un presupuesto normal anual de la Diputación Provincial de Alicante. 4. Hostelería. Beneficiarios, asociaciones. Total, 300 mil euros. Atendiendo las peticiones de la Asociación de Restaurantes de Alicante, se contribuirá en la bonificación total de un estudio de impacto económico sobre el COVID-19 en el sector de la hostelería y el ocio en la provincia. Se sufragará un plan estratégico de reconstrucción del sector. Además, se diseñará un plan de acompañamiento al hostelero. Y, por último, se hará frente a una campaña publicitaria de promoción de la hostelería y locales de ocio de la provincia. 5. Asociaciones turísticas. Beneficiarios, asociaciones. Total, 1 millón 350 mil euros. Esta quinta y última vía de financiación está dirigida a las asociaciones municipales y supramunicipales que, entre sus actividades, vengan a fomentar eventos culturales fomentando la presencialidad segura de público. Por un lado, se financiarán los eventos deportivos y musicales. Y, por otro, todo tipo de acciones promocionales, desde eventos gastronómicos a actividades que traten temas de sostenibilidad o energías limpias en el sector turístico. Por tanto, se abren cinco vías de financiación para asociaciones, empresas y municipios. Y todo ello con espíritu de pronta ejecución y disponibilidad, acortando trámites y reduciendo procesos administrativos. La intención es llegar cuanto antes a aquellos que esperan un apoyo necesario o que, con él, la recuperación sea menos costosa. TEN 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 TEN